¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar a continuación las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series de la película de Transformers del año 86, Scorch, y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Scorch en su caja, precisamente la parte frontal de su empaque perdón, ahora sí bueno, acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es una nave, es un jet intel estelar cybertroniano bueno, acá podemos verlo junto con su escenario, con su escenario de cartón bueno, acá podemos ver la parte lateral derecha de este Scorch bueno, acá podemos ver el rostro de este personaje mientras está en su modo alterno y acá podemos verlo tanto en su modo robot como en su caja y esta es la parte posterior de su empaque y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao